buenas a todosvenidos a un nuevo vídeo bueno como ya sabéis hoy han sacado un parche para xbox 360 xbox one llegará pronto para playstation network pc y ya está llegará pronto para esas dos plataformas y básicamente hará lo mismo que voy a comentaros ahora simplemente nos falta una fecha para que para que salga y demás en xbox one esta actualización ocupa 1,7 gigas y en xbox 360 35 megas la verdad es que no sé por qué ocupan tanto las actualizaciones son una real pasada hoy he tenido que volver a borrar del disco duro de la play 4 que no tenga nada que ver con esto un montón de espacio bueno vamos a lo importante a lo que anunciábamos ya a lo largo de la semana pasada que bueno iban a mejorar diferentes armas sólo ha habido mejora de armas no ha habido ningún empeoramiento de ninguna de ellas y como digo la hbra 3 la hbra 3 la han mejorado de hecho el rango de daño máximo ha aumentado la ae 4 el retroceso se ha reducido y incrementado el número de balas antes de que se caliente la ep m3 el retro el retroceso se ha reducido y la escopeta tac 19 el rango de daño máximo ha aumentado como digo pues eso son las armas que han mejorado no han empeorado ninguna y como digo pues ahora llega aún falta algún que otro aunque otro arma y alguna que otra escopeta pero bueno es lo que hay luego el matchmaking y conectividad se ha mejorado y se han solucionado multitud 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 de fallos con lo cual pues bueno vamos a tener muchísimos menos fallos de lo normal en el en el juego y muchas de las cosas que estaban en próxima generación ya están en la anterior generación también con este con este parche creo que el desafío diario ya se ha añadido y demás cuando todo esto así que bueno nada más chicos estos son las armas que se han mejorado y nada nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima